El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró el viernes sus señalamientos contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. Lo que está haciendo Israel es un genocidio. Son miles de niños muertos, miles de desaparecidos. No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños dentro de los hospitales. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio. El domingo pasado Lula ya se había referido a la campaña militar israelí como un genocidio y la comparó con el holocausto. Israel declaró al presidente brasileño persona non grata y exigió sus disculpas. No cambio mi dignidad por la falsedad y quiero decir que soy favorable a la creación de un Estado palestino libre y soberano. Cerca de 30.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, según las autoridades de este territorio palestino gobernado por el grupo islamista Hamas. Tras cuatro meses de guerra y con cientos de miles de personas desplazadas, la situación humanitaria sigue degradándose. Según la ONU, 2.200.000 palestinos están al borde de la hambruna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!